Yo creo que los problemas de la producción avícola no dependen del pollo, creo que no dependen del IVA el pollo. Yo creo que Uruguay tiene un mercado interno que hoy está en el 50% de lo que consumen nuestros vecinos, 44% en Argentina y 50 kilos Brasil. Nosotros tenemos un plan estratégico para el sector aviar, tenemos una mesa avícola y en esa mesa avícola se están discutiendo las políticas de inserción internacional, sanitaria, de financiamiento, de acceso a mercados para que la producción de pollo no esté condenada exclusivamente al mercado interno. Lo de coordinación o de descoordinación va por cuenta de quien lo dijo.